Abuela, Verónica, tía, gané el concurso. Estamos muy contentos para ti, Francisco. ¿Cómo ganaste? Gané para mi revisa que escribí. ¿Por qué tienes que salir por mucho tiempo? Todo va a estar bien, Verónica. ¿A dónde vas? Voy a Chicago. Tienes que cuidarte, Francisco. Sí, tía, ya lo sé. Vas a estar en Chicago por mucho tiempo, Francisco. Solo por dos meses, mi amor. No te preocupes. Si encuentras a otra mujer, no regreses. Pero Alma, eres la única para mí. Ten cuidado, Francisco. Siempre come. ¿Tienes tu pasaporte, boleto y dedicación? Sí, tía. Tengo todo. ¿Tienes tu dinero y tu bolsa? Sí, no te preocupes. Espero que te pierdas el viaje. Diviértete, pero no demasiado. Gracias. Gracias. Adiós todos. ¿Cómo está todo, Francisco? Todo está bien, mi amor. ¿Quién está llamando? ¿Es la otra? Nadie. Tengo que ir. Adiós. ¿Con quién estabas hablando? Nadie. Solo era Alma. Pero tú eres mi amor. Eres más importante que Alma. Necesitas regresar aquí pronto. ¿Por qué, tía? ¿Todo está bien? No, Francisco. Estamos en el hospital porque un coche dolió tu hermanita. ¿Qué?